Música Paseando por las calles de Zagreb, en el capital de Croacia, podemos ver maravillas arquitectónicas, podemos ver su estilo, que mezcla muchas cosas, barroco, mezcla un poco de esa arquitectura de la época de Yugoslavia y también de estas épocas modernas, pero podemos encontrar en el pleno centro de Zagreb una sorpresa que realmente nos llama la atención a todos los venezolanos y a los latinoamericanos. Se trata nada más y nada menos que de una arepera. Sí, señores, una arepera. Un lugar que se dedica a la gastronomía venezolana en pleno centro de Zagreb, capital de Croacia. Les invito a conocer un poco de la historia de la arepera Maracay. Sabores de Venezuela en Zagreb, Croacia. Bueno amigos, estamos en este lugar increíble. Una arepera venezolana en Zagreb, que es la capital de Croacia. Quiero mostrarles un poco lo que tenemos en este local, la arepera Maracay, que es realmente un punto de encuentro. Además que es un punto muy interesante porque puedes degustar aquí lo mejor de la comida venezolana en esta ciudad tan bonita, pero es algo exótico, es algo que no se había visto nunca acá y que realmente cada día atrae a más clientes que prueban las arepas, que prueban las empanadas, que prueban la comida de Venezuela y se van haciendo cada vez más asivos a venir a ser clientela de la arepera Maracay. Acompáñenme. Fíjense bien, en la arepera Maracay podemos encontrar distintos sabores de rellenos de arepas. Las más tradicionales que puedes encontrar en una arepera venezolana, en Caracas o en cualquier lugar de nuestro país. Las arepas, por ejemplo, la reina pepeada, obviamente que es infaltable. La cifrina, la arepa de pabellón, pelúa, pernil, la rumbera, atún, jamón y queso. Y además de eso, se ha diseñado toda una gama de opciones para los vegetarianos y veganos. O sea, que puedes venir aquí, disfrutar del sabor venezolano, de las arepas, pero con opciones saludables y para todos aquellos que tienen un régimen especial de alimentación. Y entonces así puedes degustar. Hay otro punto bien importante y bien interesante que son los jugos naturales o zumos naturales que tenemos, por ejemplo, acá hemos probado uno de mango con parchito maracuyá, como se le conoce, fruta de la pasión, como también se le conoce en otros lugares. Y este es una verdadera delicia. Además del tradicional papelón con limón, que como bien ustedes saben, es la mezcla de esa azúcar sin refinar de la caña que viene mezclado con el limón. Y bien, también hay que decir que tenemos opciones dulces. Tenemos el quesillo tradicional, postre venezolano, una panacota muy interesante que incluye, por ejemplo, la parchito, la maracuyá y también tenemos un postre llamado sabor canela, que es de origen mexicano, pero que es una maravilla, que es una especie de torta de chocolate con sabor adicional de canela y otras especies que de verdad es deliciosa. La hemos probado. Yo quiero que me acompañen en este momento para conocer a una de las personas que hace la magia y que ha sido creadora también junto a su esposo de este concepto de la arepera maracuyá. Yo quiero que conozcan a Saña, que aparte, yo tengo que decir con orgullo que es mi buena amiga y que está ahora aquí en los fogones. Cuidado, ella es croata, pero su alma es muy venezolana y por eso siempre está haciendo arepera. Me ha servido un papelón con limón que yo lo voy a degustar aquí con ustedes y quiero de verdad que Saña les cuente un poco cómo ha sido el proceso de crear, de tener esta arepera en Zagreb, en Croacia. Esto es increíble. Bueno, teníamos un camino bastante largo, pero estamos felices porque al final abrimos, aunque, bueno, teníamos la crisis de la pandemia y de terremoto, pero sobrevivimos y celebramos nuestro primer año, nuestro primer aniversario. Además de ser difícil, estamos felices porque a la gente le gusta la comida, creo que es lo más importante, se comen todo y quedan platos vacíos. Pues maravilloso, de verdad que sí, el entusiasmo de esta gente es una maravilla. Tenemos que recordar que mucha gente, y no solo recordar, tenemos que invitar a todos los venezolanos, los latinoamericanos, pero también a la gente que vive no solamente en Croacia, sino en la Europa del Este, a que vengan aquí, tengan un punto de encuentro con la gastronomía venezolana. La arepa, como plato, se está posicionando en el mundo entero cada vez más y más y realmente la autenticidad y el sabor venezolano que pueden encontrar en la arepera maracay y aquí en Sagres, no lo van a encontrar en otro lugar. Es maravilloso. Todos, mi pana. Bueno. Bienvenido. Ricardo Luque. Bueno, aquí estamos al frente de la arepera maracay, nuestra segunda casa, aquí, un pedacito, un rinconcito de Venezuela en Sagres. Yo soy Ricardo y como venezolano para mí es un gran honor y satisfacción de que en esta ciudad centroeuropea bueno, puedan también disfrutar de los sabores de Venezuela no solamente de la música como lo hemos venido haciendo durante tantos años no solamente la música venezolana y latinoamericana pero y del sabor venezolano. Entonces realmente es un negocio aquí digamos familiar que lo hemos hecho donde estamos implicados todo. Está mi esposa Hazaña están todos los chicos los hijos arriba está el cocinero Jorge tenemos las chicas las hijas también trabajan aquí hasta el más pequeño Armando también ayuda bueno realmente una cosa que lo hacemos con mucho cariño y con un sentido como lo que ofrecemos lo ofrecemos con mucho cariño como si estuviéramos en nuestra casa y yo pienso que eso se siente se siente el sabor venezolano no solamente porque es sabroso sino que se siente también por la calidad la calidez que nosotros le damos a todo el asunto de manera que si en la calle Preradovich número 9 en Sagre estamos si visitan alguna vez aquí estamos a la orden pero cuéntanos un poco el menú Ricardo bueno el menú el menú que tenemos acá es lo principal es la arepa pero bueno las arepas claro tratamos de ofrecer los sabores que son el estandarte puede de las arepas que es como la reina pepiada que todos saben lo que es pollo la arepa de pollo con aguacate y mayonesa ofrecemos la arepa de pabellón que esta venezolana bueno como el pabellón a decirlo así ofrecemos también cuatro quesos ofrecemos de pernil ofrecemos de ensalada de atún ofrecemos la dominó ofrecemos también las empanadas empanadas de carne mechada de ensalada de dominó también de frijoles negros escaragota y que eso ofrecemos también a veces también la de cazón que es una de las especialidades venezolanas algunas veces hacemos algunos programas especiales donde también ofrecemos y asado negro en diciembre ofrecemos también hallacas y pan de jamón bueno entonces tratamos de ser lo más fieles a la tradición venezolana y bueno con los recursos lo que se puede conseguir por acá y lo más importante de eso que lo hacemos con mucha dedicación y nos hemos notado que la gente de acá lo han aceptado mucho también tenemos mucho público latinoamericano que viene y sobre todo como esta es una ciudad con bastante movimiento turístico muchos turistas que saben lo que es la arepa bueno vienen acá sobre todo ahora que bueno estamos en septiembre principio de septiembre cada segundo sábado de septiembre se celebra ya hace 10 años el día mundial de la arepa y por cierto en sangre va a ser se va a unir a una de las más de 100 ciudades del mundo que van a celebrar la arepa y van a darle a la arepa su trascendencia como un como un símbolo de la cultura gastronómica venezolana y bueno es una cosa que nos da mucho placer porque yo realmente me he dedicado y también a propagar la música venezolana y latinoamericana en general pero yo pienso que la comida y la música van juntas y eso porque no sé barriga llena corazón contento se dan contento entonces canta yo pienso que eso es una cosa con la otra así que bueno vengan a la arepera aquí los esperamos con mucho cariño estamos aquí bueno la decoración de este pequeño local ha sido hecha por dos artistas una croata y una venezolana el mural lo hizo Lucía Borjas el concepto pero el resto de estas cosas ha sido la responsabilidad y la mano de nuestra amiga Masha que está aquí Masha saluda ella es una artista croata que se ha dado su aporte aquí incluso todas estas cerámicas son hechas a mano cuéntanos entonces Jorge ¿cómo ven la reacción de los croatas ante la comunidad venezolana? muy bien a pesar de que los croatas tienen un gusto un poco limitado pues de acuerdo a su gastronomía han sido muy receptivos con la arepa y me parece de acuerdo a mi experiencia que el 90% que lo han probado han quedado encantados no lo digo de manera subjetiva sino que lo digo de acuerdo a sus comentarios que hacen en las redes sociales que no hacen personalmente acá y para ellos algo nuevo pues la harina de maíz precocida es algo que ellos por primera vez han probado en su vida y les parece un boom total y de acuerdo a su umami les parece que es magnífico combinaciones como pollo con aguacate palta es espectacular y la mayonesa que es la reina pepiada no están acostumbrados tampoco a la carne mechada o como shredded meat ¿no? y también es interesante para ellos más la combinación que tenemos aquí de la salsa tenemos la salsa más tradicional que se come junto con la arepa que es la huasacaca la salsa de ajo huasacaca picante tenemos un mango picante que también es una variante mexicana y tenemos picante criollo o un ajicero que lo ofrecemos junto con la arepa toda esa combinación de salsa son espectaculares a la hora de comer la arepa mi nombre es Carlos Wiger vengo de Venezuela y soy uno de los cocineros que conforma el gran equipo de Repera Maracay queremos invitarlos a que consuman prueben las exquisiteces de los platos venezolanos donde tenemos empanadas arepa de todos los sabores de todos los gustos los invitamos desde hace muchos años Ricardo Luque llegó a este hermoso país con su música con su alegría con esas destacadas actuaciones como fagotista de la filarmónica de Zagreb como cantante del grupo de salsa cubismo tan popular en los Balcanes y en toda la región además como fundador del sistema Croacia Sodo una iniciativa que lleva alegría a la juventud de este país además dejó huella en los fogones de Masterchef Croacia y junto a su esposa Saña y sus hijos llevan día a día a todos los visitantes a los croatas a los latinoamericanos pero especialmente a los venezolanos el sabor de nuestra esencia auténtica única y original por medio de la venezolanidad de la arepa de nuestra gastronomía Ricardo Saña y todos los que trabajan en la arepera maracay abrazan a los pueblos del mundo llevándoles realmente un pedazo de lo que somos y de lo que seremos desde este canal les agradecemos por todas sus atenciones les apoyamos y les deseamos el mayor de los éxitos y solo nos queda invitarles a suscribirse a nuestro canal pueden si les ha gustado dejarnos un like si no les ha gustado déjenos un dislike pero compartan comenten y llévenle a todo el mundo el mensaje de lo que está sucediendo con nuestra gastronomía con nuestra arepa venezolana en Sagre Croacia muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad y hasta una próxima oportunidad